Hola Acuario, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Recuerda que para encontrar el resto de vídeos de esta semana, pulsa el enlace del comentario 1 si estás viendo esto en Facebook o en YouTube. De lo contrario, nada más fácil. Entra a Arcanos.com y busca el enlace que dice Videohoroscopo semanal. Iniciamos esta sesión para Acuario semana 34 de 2020. Dinero, negocios, finanzas para Acuario. Mercados excesivamente cambiantes siempre son un problema para cualquiera, incluso para el más experimentado. Por eso es que tú anticipaste que aquí pues habría pérdida, habría un fracaso y como tal te retiraste para evitar una pérdida mayor. Bueno, eso no es cuestionable, no se te puede criticar. Siempre la prudencia es la mejor opción. Pero aquí parece que hay ciertas cosas que no te dijeron correctamente. Y puede que no con mala intención, no con deseo de que pierdas, sino precisamente por la excesiva aleatoriedad de todo esto. Dicho ello, a nadie se puede culpar. Pero quizá debas reservar un poco más de recursos para invertirlos en situaciones de riesgo como estas. Yo veo que eso te puede dar triunfos importantes. Pero, como repito, lo que es sobre, aquello que estás seguro que no necesitas y que, llegado el caso, Si lo pierdes, pues ya está, no pasa nada. La vida sigue y punto. Piénsalo bien entonces para que tomes las medidas que el caso exige. Pero, eso sí, todo accionar en este territorio de riesgo va a tener que esperar. No vas a poder lanzarte ya en estos momentos. Primero, hay que ver cómo se van dando las diferentes situaciones que rodean a tu actividad productiva. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de acuario, amor, parejas, peleas, discusiones, sensación de asfixia, de ya no soportar más. Pero esto, siendo un sentimiento negativo, tiene fecha de caducidad, tiene los días contados. Las cosas entre ustedes tenderán a mejorar porque, más bien, esta situación de crisis puede ayudar a que se vote todo, se diga todo. Ya no se guarden más nada y, al final, se darán cuenta de que los líos no se debían a nada realmente importante. No era gran cosa el asunto. Entonces, mejor, mejor que sea así. Enfrentar directamente las cosas para salir de ellas. Por supuesto, a partir de ahora viene un esfuerzo importante para tratar de remar juntos en la misma dirección. Hacia una meta común y concreta. Ya no, como parece, han estado a la deriva, con estas emociones desbocadas. Todo este descontrol tiene que parar. Yo lo que veo es que tu pareja te puede dar una sorpresa importante en cuanto a esto, demostrándote que, a la larga, no era la generadora de situaciones de crisis que tú creías. Ya te digo, te sorprenderá. Mujer de acuario, amor, parejas. ¿Quieres ser feliz? Es obvio. Todos queremos. ¿Quién no está en esa lista? El problema es que quizá esto pretendas lograrlo a través de ciertas imposiciones que tu pareja jamás aceptará. Tienes que entender eso. Tienes que ponerte también en su lugar. Tienes que ver la vida como tu pareja la ve. Y puede que antes haya aceptado ciertas cosas, pero fue un momento inicial. Ahora tú dirás, claro, me engañó. No era quien realmente decía ser. Aceptaba ciertas cosas. Parecía estar de acuerdo con otras. Pero todo fue una estratagema para conquistarme. Eso es relativo. En todo caso, más que ardides o mentiras, yo hablaría de concesiones. Pero que el tiempo ha demostrado no funcionaron ni funcionarán. Hay que asumir la realidad de ambos. Y en base a esa realidad, comenzar a construir la relación que siempre quisieron. Por supuesto que se puede. Trabajo para acuario aquellos que ya laboran en alguna organización. Siempre has hecho las cosas bien y tus superiores te reconocen eso. Ha habido esfuerzo, dedicación. Puede que en ciertas situaciones hayas resuelto las cosas de manera efectiva, pero no eficiente, vale decir, con costos superiores a los que se tenía planificado. Pero bueno, lo concreto es que resolviste. Todo eso, como digo, fantástico es. Pero viene una situación nueva, distinta, en la que se requiere de más precisión, mayor especialización y habrá exigencias concretas al respecto. Esto puede determinar que haya una suerte de dos grupos al interior de la organización. Los que se quedan, los que se van. Obviamente queremos que estés en el primero. Aquellos que continuarán laborando. Que tienes mucho en tu favor, por supuesto que sí. Pero todavía esto no está decidido. Todavía no estás en esa lista privilegiada al 100%. Pero tienes que. Y esto se logrará, como ya te dije, pues con más eficiencia, con más precisión, para lo que tendrás que documentarte, capacitarte, en fin. Mejorar como profesional, como trabajador. En suma, como persona. Hombre de acuario, amor, solteros. Vas a tener que decidir si vale la pena realmente insistir con una persona que puede resultar interesante en muchos planos, sí, es verdad. Pero realmente es alguien que está más habituada al conflicto que a la paz. Como que se mueve mejor en situaciones extremas. Esto puede resultarte emocionante los primeros días, meses, quién sabe. El tiempo que dure. Pero llega un momento en el que cansa, agota. ¿A quién le gusta vivir así? A nadie. Y por más interesante que sea esta persona, la relación costo-beneficio emocional quizá nos diga que no fue buena decisión. Obviamente eso está en tus manos. Depende de ti. Depende de lo que quieres de la vida, del amor. Depende también de tu capacidad de aguante. Mujer de acuario, amor, solteras. Estás en pos de algo hermoso, algo bello, algo luminoso que llene tu vida. ¿Quién no quiere eso? Obviamente todos. Pero te enfrentas una y otra vez a personas que no corresponden con ese ideal. ¿Qué hacemos entonces? ¿Renunciamos a él y nos entregamos a la frustración? No necesariamente. Yo lo que te digo es que quizá tengas que ser un poco más arriesgada en términos de los entornos que frecuentes o donde te muevas, ¿no? El tipo de personas con quienes socialices para que a partir de ello aparezca la persona ideal. Tremendo trabajo sería esto. Porque puede incluso que tu zona geográfica más cercana no posibilite esto, ¿no? Como que hay personas ya de un tipo conocido, una forma de ser, quién sabe, estándar. Y tú estás en búsqueda de otra cosa. Pero te digo, tus posibilidades no son malas. Pero esto requerirá de mucho trabajo. Veo que al final recibirás ayuda para esto. Así que la vida será generosa. Es cuestión de cuánto estés dispuesta a arriesgar. Desempleados de acuario, aquellos que están buscando trabajo. En general, el mundo es de los audaces. Eso se sabe, se conoce. El que se atreve suele ganar. Y está muy bien ser así. Pero hay organizaciones como las que, por lo visto, viene para ti en cuanto a postulación laboral que están buscando otro perfil. Algo más serio, más estable. Algo más definido. No necesariamente quienes se atreven porque sí, sino que lo hacen porque tienen muy buen sustento, muy buena base. Entonces, no te digo que no tengas, pero habría que llegar a un equilibrio, a una situación en la que no se te vea simplemente como un osado, aventurero, como alguien que actúa a lo loco porque quiere obtener resultados y ya. Eso, te repito, puede funcionar con otras organizaciones, pero esta en específico, la que viene para ti, requieren algo más. Algo que les convenza de que tu conducta como trabajador es predecible. No tendrán sorpresas ingratas, sabiendo que podrán contar contigo en el futuro cuando las cosas se lleguen a poner complicadas. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando es donde debes ingresar.